Muy bien, 6 minutitos pasaron de las 12 del mediodía, continuamos aquí en el matutino y si, llegó el momento porque tenemos dos invitados muy especiales pero uno tiene que ver con lo que habíamos anticipado de lo que va a suceder este viernes a partir de las 21 horas en el Cine Teatro Alto Sornosapla estamos hablando de Marcelo Decal, quien es el cantante de Pasaporte que ya está aquí con nosotros, aplauso por favor y obviamente a Rubén Pereira, quien es el jefe de gabinete de la Municipalidad de Palpalá ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que un gusto estar aquí Rubén, te veo un dúo, ¿qué opinás ahí los dos? Podríamos, podríamos, sí, sí, no hay problema Bueno Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias, gracias, muy contento, como siempre, venir a Jujuy y en este momento especial, muy especial, a Gazajara, a los profesores y a los maestros de Palpalá eso le doy las gracias a Rubén de la Municipalidad y bueno, para mí es un honor, bueno, mi madre es maestra también y bueno, siempre tocando en discos, en boliches y ahora tocar en este homenaje ¿Es especial siempre volver a Jujuy? Siempre, siempre, sí, sí, totalmente o sea, yo voy a Córdoba, llego de tocar de cualquier parte o llego de tocar de Jujuy, llego a Córdoba, a los tres días ya quiero venir de nuevo Claro, no, lindo Sí, bueno, porque una cuestión ya del año 86 que venimos tocando aquí en Jujuy también en Salta, en Bolivia, bueno, hacemos todo el norte pero Jujuy fue la primera provincia que nosotros conocimos después que salió el primer disco no habíamos salido de Córdoba, no conocíamos las provincias o sea, siempre en Córdoba y de pronto llegar de tan lejos y que venga mucha gente a cantar y encima cantar mis canciones que compuse yo en mi casa ahí se ha aventado la mesa con una guitarra criolla y que la canten todos claro, escuchar que canten tus letras es muy emocionante bueno Rubén, están a full, ¿no? Agosto estuvieron a full en Palpalá muchísimos eventos y septiembre no aflojan y también continúan por ese camino Así es, y la primera vez que vino Pasaporte tocó en Palpalá y tocamos juntos ¿Ves? Yo sabía Yo como DJ en ese momento ¿No me digas que eras DJ? Sí, sí, sí Hicimos de todo un poco Hay que hacer Y fue en Palpalá Sí, 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 fue fantástico esa noche Fue fantástico, sí me acuerdo, me acuerdo Sí Hasta nos hicieron un cordón policial para entrar y nosotros, ¿te imaginas? Pero tocábamos en Córdoba en restos barrios en lugares chiquitos Sí Lo llenábamos ya en esa época Claro, claro Pero no teníamos disco Pero bueno, ver todo eso no entendíamos nada ¿Viste? Estábamos asustados Una locura Rubén, ¿cómo viene la agenda para septiembre? Porque tienen muchas actividades no solamente culturales sino también han intervenido con los chicos para la formación de lo que es la seguridad vial y demás ¿Cómo están ahora las actividades para este mes? Bueno, la verdad que bastante bien Nosotros venimos desarrollando desde la gestión anterior Es algo que nos pidió Rubén, el intendente El interactuar y ser parte de lo que es los chicos, los estudiantes Confiamos en los estudiantes Por eso nosotros decimos que el mayor logro que tenemos es el trabajo en conjunto Cuando nosotros llegamos las cenas blancas se hacían en forma individual cada uno de los colegios hemos logrado a través de un trabajo conjunto con los estudiantes, los profesores que desde algunos años ya por suerte hacemos una sola cena blanca donde participan todos los chicos y con actividades que se vienen desarrollando desde el principio de año consiguen una tarjeta costo cero se hacen en un estadio medio olímpico y participan todos Así venimos trabajando también con potenciar la presentación de carrozas Este año son 5 las carrozas que presenta la ciudad de Palpalay es una de las ciudades con mayor cantidad de carrozas exceptuando San Salvador, por supuesto y con un trabajo en conjunto hemos hecho la elección departamental el sábado terminamos lo que fue la estudiantina con la participación de más de 4.000 chicos y bueno, trabajando con ellos en forma constante ahora el miércoles hacemos el traslado de las 5 carrozas con un operativo conjunto entre seguridad vial de la provincia seguridad vial del municipio hemos puesto a disposición también 5 colectivos para que acompañen a los padres y a los alumnos bueno, estamos presentes en un trabajo bastante coordinado en conjunto con todos los estudiantes Una muy buena iniciativa fue la de también trabajar con los emprendedores para que los chicos también puedan recolectar dinero para sus carrozas y demás ¿Cómo fue gestar esa propuesta? En una de las charlas que tuvimos con los estudiantes y Rubén, el intendente decíamos que nosotros tenemos que confiar en los chicos en las capacidades de los chicos entonces fue con esto la propuesta no de decir a ver, nosotros le hacemos la cena blanca gratis lo trabajemos en conjunto entonces diagramamos una serie de eventos le dimos la posibilidad para que los colegios puedan participar en todos los eventos que hace la municipalidad con su stand de emprendedores puedan vender entradas para el cine de esta manera pueda solventar los gastos de la cena blanca y también todo lo que conlleva la organización de carrozas y todo lo demás y la verdad que los chicos han respondido bastante bien muy responsables en su trabajo es más en la elección departamental que este año hicimos la prueba piloto de hacerlo en el mini estadio con más de 4.500 chicos el comportamiento excepcional porque hay que mantener 4.000 chicos callados en el momento de la votación bueno con batucada una guerra claro no pero digamos fue ejemplar el comportamiento de los chicos manteniendo el silencio en el momento que les tocó la batucada había un premio que se entregó eran 600.000 pesos a la primera hinchada 200.000 al segundo y 100.000 3.200 un millón de pesos en total que se repartió entre las escuelas digamos así que para nosotros es un gusto trabajar en forma coordinada contando con los profesores los directivos y principalmente con los chicos y ahora hablando de profesores y maestros el viernes 20 vamos a estar cantando y festejando con Marcelo de Cal Marcelo ¿cómo te estás preparando? ¿hace mucho que no venías a Jujuy? no, no siempre venimos siempre venimos nada más siempre venimos nada más que por ahí venimos muy justos tocamos y nos vamos esta vuelta sí me he quedado y bueno pero sí mientras estoy acá tratamos de ensayar ensayar con los músicos bueno repasar las canciones más que nada ¿venís con tus músicos o tenés músicos acá Jujuy? tengo músicos tengo músicos de Jujuy de Palparo ah muy bien tengo el orgullo el orgullo tengo porque bueno en Córdoba bueno con esta situación ¿no es cierto? los músicos de Córdoba ya tienen otras actividades aparte de ser músicos ahora tienen que trabajar no mentira la música es un trabajo pero bueno y traerlos para acá es realmente por ahí muy costoso traerlos y bueno entonces tengo un poco de músicos de los lugares a donde voy a tocar ¿no es cierto? si es en el norte toco con músicos de Jujuy muy bien exclusivamente de Jujuy ¿y qué se va a encontrar la gente para este viernes? acá en el chat nos pone Cristina yo tengo autógrafos de la banda qué lindos recuerdos de mi adolescencia bueno bien sí sí siempre me dicen muchas cosas de esas que la verdad que me emocionan otros me dicen uy yo con ese tema lento de ustedes me casé el otro te dice uy con ese tema me separé no bueno y cómo estamos preparando para el viernes qué se va a encontrar la gente y bueno se va a encontrar con una banda con una banda se va a encontrar con todos los éxitos todos los éxitos que ellos ya conocen no vamos a hacer otras canciones vamos a tocar todos los temas del primer disco Fuerza del Interior ya la gente los conoce los baila me corean me ayudan totalmente a nosotros nos gusta escuchar algunas anécdotas de artistas tan importantes como vos bueno tuvimos la oportunidad de hablar con otros también y siempre te cuentan eso viste no nosotros cuando arrancamos fuimos a tal lugar ni nos imaginamos llegamos tarde siempre pasa algo viste algo que vos decís no me acuerdo esa vez cuando no sé se olvidó la guitarra bueno ese tipo de cosas pasó alguna vez con pasaporte no tanto algo que se pueda contar que se puedan contar porque las anécdotas de pasaporte son top secret son impresentables pero bueno la anécdota más livianita digamos es que fuimos a tocar a la quiaca y vinimos con nuestro colectivo tenemos un colectivo que decía pasaporte estoy hablando de un colectivo un solo camello que le dicen antes eran tres camellos dos camellos los colectivos que eran así claro y yo no sabía que por la altura los autos se apunan la gente se apunan yo como se va a apunar ah te lo habían dicho che ojo que se apunan los colectivos claro es cierto eso es cierto así que nos esperaban con una comida todo en la quiaca y bueno y se nos apunó el colectivo dándole coca al cole hizo un frío bárbaro así que hacía un frío tremendo me acuerdo así que conseguimos llevábamos no sé por qué había unas cajas de cartón y ahí con los pies adentro de las cajas de cartón y bueno y cuando llegamos bueno ya nos esperaban nos esperaban con una vasija así de barro que le dicen que es un mistela no sé que vino que ellos preparan ahí una bebida que tiene un poco de alcohol la chicha la chicha chicha no otra cosa era otra cosa era que puede ser no era chicha pero era más tirando a vino o alguna agua ardiente algo así sí, tenía un poquito de alcohol y nosotros llegábamos ahí entonces y venían con pasaporte de algunos pesos pesados también y se reían ellos se reían ellos porque decían hasta que no se termine esa vasija de barro no se puede venir a dormir ni al hotel no, no hay problema decíamos nosotros a la media hora tuvieron que salir a comprar vino no no había quedado nada dejaron nada bueno fue una anécdota bueno estaba rico por lo menos sí no, no, no aparte nos llevó una escuela fuimos a tocar para que ellos pudieran comprar una computadora qué sé yo acto solidario sí, sí eso nomás eso es lo más livianito si quieren saber más el viernes va a contar alguna más la quiaca lo más y ahora pampan y hablar hermoso hermoso sí, hermoso llegamos a un pueblito que se llamaba Cochinoca nos hicieron ahí dos corderos a la parrilla y cuando llegamos toda la gente se metió dentro de las casas y de ahí miraban así como que no querían salir y claro si uno de los músicos tenía una gilet colgando acá en la oreja un look era el look de la época claro, claro qué lindo la comida lo más lindo también es Jujuy no, la comida por favor yo allá en Córdoba me levanto y hay choripán nomás y un puesto por ahí de vez en cuando acá tenés empanaditas tenés tamales temprano o mañana con el picante cómo te llevas bien no, bueno aparte yo vivo en México bueno imagínate o sea estás tranquilo entonces no, dan picante a mí hasta que no se me caigan los ojos en la mesa el picante no le paro bueno Rubén hablábamos un poquito de la actividad Flor decía que bueno tuvieron muchas actividades para los niños para los adolescentes y ahora es importante que los maestros y los profesores la pasen bien teniendo en cuenta que bueno mañana día el profe también pasó el día del maestro es lindo que los más grandes también la pasen bien puedan divertirse y como nos dice mucha gente en el chat es revivir esa linda época de adolescencia ¿no? sí la idea es por eso el espectáculo se llama Gracias es una manera de agradecer el trabajo que realizan los docentes tanto de nivel primario secundario de la ciudad de Palpalá y bueno y algunos invitados más también entonces la idea del municipio fue armar este show homenaje que va a ser en el cine teatro Alto Jornosapla a partir de las 21 horas donde van a haber academias de danza más grupos GAPUL que es un cuerpo de baile de la época en coreografías ambientadas en la década del 80 y 90 para digamos revivir lo que fue la fiesta también van a estar presentes algunas reinas departamentales vamos a tener la actuación también de mariachis que van a estar homenajeando las reinas y los profesores y bueno culminamos con Marcelo la presentación de Pasaporte que es parte de la historia de esta fiesta de los estudiantes como decía es algo que pasa en las generaciones van pasando la fiesta y cada vez que suena este tema los chicos lo conocen nos pasó que estábamos esperando para entrar cuando sonó el tema una de las chicas que trabaja son generaciones que conocen los temas y por ahí no conocen a los intérpretes así que bueno el gusto y por parte del municipio agradecerle la predisposición de Marcelo de sumarse a este espectáculo y que podamos brindarle un agradecimiento y un show para toda la gente palpalada para los docentes y que puedan revivir también un poco lo que fue su propia fiesta totalmente última pregunta para ambos por lo menos de mi parte ¿qué representa Jujuy para ustedes? para Marcelo y también para Rubén que forma parte digamos de la política bueno para mí es yo soy muy localista para mí es Jujuy todo yo no lo cambiaría yo cuando yo estuve en Córdoba de ahí los conozco los changos digamos tenía la posibilidad de quedarme estudié yo soy licenciado de publicación estudié en Mariano Moreno y bueno el mercado en esa época no existía y yo siempre dije yo de mi provincia no me voy soy un enamorado para mí Jujuy tiene todo lo que tiene que tener principalmente la gente tiene los paisajes el crisol de razas recién hablábamos con Marcelo que siempre me pregunta ¿cómo te digo? negro soy negro y me pasó en muchos lugares que yo lo he explicado con gente de Buenos Aires me dice pero es difícil decirte no le digo yo vengo de un lugar donde todos somos negros cabezones gordos petizos porque los los apodos tienen que ver con el cariño la abuela los padres todos te dicen así y eso es lo que significa Jujuy es la gente que tiene que es realmente excepcional somos un pueblo valiente el pueblo del éxodo que ha dejado todo para mí Jujuy es y será mi casa y espero que sea la de mis hijos y la de mis nietos también gracias Rubén Marcelo bueno para mí significa primero me siento realizado como autor y compositor gracias a Jujuy y también representa como que veo más argentinidad en el norte más que en las provincias que están más abajo eso totalmente bueno Marcelo estás para es temprano igual pero cuesta madrugada que no creas yo me levanto muy temprano aunque así yo me acuesto a las 3 o 4 de la mañana y a las 6 estoy arriba no sé por qué qué mala suerte es una mala suerte porque me gustaría levantarme a las 12 claro claro pero bueno estás para que hagamos un temita un pedacito así para que un chiquetena hay una pesca anticipo de lo que va a ser esto les recordamos que tenemos tres pares de entradas para sortear las vamos a estar sorteando el día jueves así que bueno gente del chat participe anótese si quieren contarnos alguna anécdota de su época escuchando pasaporte ahí alguno dice me casé con tus temas capaz que otro si bueno espero que no se enojen por eso así que bueno te escuchamos Marcelo te parece si vamos a ver que sale a ver a ver a ver ahí va a ver todas bailarés me hacen coro entre la niebla de la ciudad mi lento caminar de pronto un brillo extraño surgió desde la inmensidad una luz me mojó me llevó mamá mía mamá mía yo que vagaba por las calles sin sol alguien me lleva y ya no sé dónde estoy mamá mía mamá mía yo que vagaba por las calles sin sol alguien me lleva y ya no sé dónde estoy a las estrellas me voy bravo espectacular qué lindo me equivoqué en la letra el último no, no, está bien sos el autor así que ya está ah, soy el autor si tengo derecho claro nuestra productora copada ahí sí, sí de acá veo de acá todos bailando allá al fondo Silvita Silvita se llama ah, Silvita 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 bueno, Silvita Luis Miguel y Marcelo salvando la distancia no, bien puedo cantar uno de Luis Miguel también ah, sí no, no bueno chicos la verdad que un placer tenerlos aquí ya saben este viernes a partir de las 21 horas bueno, la gente cómo puede hacer con el tema de las entradas cómo estamos en ese sentido en Parpará estamos repartiendo las entradas en los distintos colegios tanto primero y secundario y también bueno va a haber disponible invitaciones bueno, porque en realidad el espectáculo es gratuito es gratuito sí, sí recordemos el cine teatro tiene una capacidad de 1150 1170 butacas es el más grande de la provincia en otras cosas así que bueno vamos a estar esperándolo y bueno te digo que las butacas van a quedar ahí libres, ¿no? van a estar todos parados también sí, nos pasó ya en algunos eventos por ejemplo estuvo Rata Blanca hace algún tiempo también y bueno la gente eran pasillos y demás bueno y bueno esperamos recibirlos y bueno reiterar el agradecimiento a ustedes y a Marcelo y bueno preparados para disfrutar una hermosa noche entonces ustedes le van a repartir a profe y a maestro las entraditas para que vayan y disfruten nada más así así de sí la idea es agradecerles el trabajo que realizan ellos día a día totalmente qué bueno, ¿no? me quiero ir a vivir a palpalallo chicos hay un montón de opciones para todos los gustos muchísimas gracias por visitarnos espero que sea una muy buena jornada el viernes sí, así va a ser seguro seguro muy bien bueno, gracias chicos gracias gracias Marcelo un placer tenerlos aquí muy bien nosotros antes de ir a la pausa te recuerdo que en supermercados comodín podés seguir aprovechando los precios más bajos de las góndolas en cualquiera de nuestras sucursales o en Maxi Comodín también ingresá desde la comodidad de tu hogar en www.comodinencasa.com.ar supermercados comodín muy cerca suyo ahora sí pausa cortita ya volvemos con más el matutino anótense para el sorteito que se van estas entraditas el beso se volvió voy hasta su puerta y doy la vuelta sin llamar es mejor renunciar lástima plástico